1, 2, 3 Saliré a buscarte, no muero, ay, por besarte Necesito tocarte, te extraño tanto esta noche Su cuarto para las once, no paro de llamarte Suena los mensajes, pues no van los reproches Necesito diversión, necesito mucho más de amor Esta noche se abre a buscarte, no lo dudes tanto No me hagas esperar que la adrenalina me está quemando No me hagas esperar que la adrenalina me está quemando No me hagas esperar que la adrenalina me está quemando Oh no! Oh, 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 yeah. No te saldré a buscarte, no lo dudas de ancho No me lias al esperar que la adrenalina me está quemando Necesito diversión Necesito mucho más que amor Esta noche saldré a buscarte, no lo dudas de ancho No me lias al esperar que la adrenalina me está quemando Esta noche saldré a buscarte, no lo dudas de ancho No me lias al esperar que la adrenalina me está quemando Oh no Oh no Oh yeah No me lias al esperar que la adrenalina me está quemando No me lias al esperar que la adrenalina me está quemando No me lias al esperar que la adrenalina me está quemando